Música Esta es nuestra imagen del día Angélica Herrera, la mujer que recibió 14 puñaladas de su compañero sentimental no obstante haber denunciado ante las autoridades competentes de ser víctima de permanentes agresiones por parte de su pareja nunca se hizo nada para garantizarle su vida como ella son tantos los casos que ocurren a pesar de que las víctimas habían denunciado agresiones y demandaban protección pero al parecer la única protección es un documento que le advierta al agresor que no se puede aproximar a la persona por lo general estos casos tienen desenlaces fatales esta ocasión por fortuna no sucedió así pero según las estadísticas los casos que se registran van en aumento Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Sean todos bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Yo soy www.lasnoticias.co Gracias por elegirnos Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co En Facebook estamos como las noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia El INPEC ordenaría retirar blindaje a habitación de la empresaria del chance en Ilse López Padres podrán revisar correos de sus hijos menores de edad según fallos de la Corte Suprema Consideran bajas las sentencias para agresiones contra la mujer Hay alarma por crecimiento de casos en Colombia MOE pide serenidad en investigaciones sobre delitos electorales 56 aspirantes a cargo de Selección Popular han sido amenazados de muerte en Colombia Anoche dispararon contra casa de aspirante a la Alcaldía de Puerto Colombia Se cumplen honras fúnebres de militares muertos en accidente aéreo Yair Acuña habla de la aspiración a la gobernación de su esposa Muchísima atención a raíz de la polémica generada por una puerta blindada en la habitación en la que permanece internada la empresaria Enilse López El INPEC anunció que en los próximos días esta podría ser retirada La puerta blindada que hace dos semanas ordenó instalar el representante legal de la empresaria Enilse López para reforzar la seguridad de su habitación en el cuarto piso del Hospital Cari de Alta Complejidad por supuestas amenazas podría ser retirada si el INPEC confirma que la seguridad del centro hospitalario es buena y que la empresaria del chance no está en peligro De acuerdo a lo manifestado por voceros del INPEC En las próximas semanas una delegación de esa institución adelantará una serie de pruebas y labores de inteligencia que permitirán determinar la veracidad de las supuestas amenazas y si existe o no la necesidad de una puerta blindada en la habitación y un número considerado de vigilancia privada que según la directiva del centro asistencial empieza a incomodar a otros enfermos y a sus familiares La empresaria del chance cumplió una condena de 37 años y fue trasladada en enero del año pasado a ese centro asistencial por sus problemas de salud Allí el INPEC la mantiene custodiada con tres guardias por turno diario Personal que según las autoridades carcelarias es suficiente para protegerla de cualquier situación que se pueda presentar Y por un fallo en la Corte Suprema de Justicia todos los menores de edad estarían obligados a entregar las claves de las redes sociales a sus padres La violación en la privacidad de los menores en sus cuentas de redes sociales y correos ya no será un delito Un fallo de la Corte Suprema de Justicia deja en total libertad a los padres de obtener las claves de las cuentas de sus hijos Siente el precedente un caso dado en la capital del país en el que una madre sospechaba que la pareja de su hija la drogaba para accederla sexualmente Al ingresar arbitrariamente a las redes sociales de su hija se pudo dar cuenta del grave peligro que corría la vida de la menor Efectivamente la alerta encendida en esta madre y las pruebas tomadas de las redes sociales pudo llevar al abusador ante la justicia quien hoy afronta un proceso penal Ante la Corte Suprema fue llevado entonces el caso que hoy cambia el rumbo de lo que antes era violación a la privacidad abuso de confianza y violación al libre desarrollo de la personalidad de los menores Ahora los padres que buscan proteger a sus hijos cuentan con el respaldo de la Corte Los hijos obligatoriamente deben poner en conocimiento de sus padres sus claves para el constante monitoreo Pilar Bustamante de las noticias Un compromiso con la verdad Expertos en Colombia analizan la ley de feminicidio a pesar de que las condenas están aún más duras estos siguen en aumento Para el 2014 Medicina Legal arrojó un consolidado de más de 600 mujeres llevadas a la muerte de manera trágica y violenta por su pareja o expareja reciente Para el año 2015 promete esta cifra duplicarse Medicina Legal estaría escribiendo lo que sería la crónica de 1.366 muertes anunciadas para este segundo semestre Así como son valoradas en medicina legal por las lesiones físicas La mayoría de mujeres muertas por su pareja ya habían denunciado con anterioridad agresión física tal como el caso reciente en Barranquilla donde el pasado sábado en la mañana un intento de feminicidio tiene al borde de la muerte a una mujer de 23 años madre de dos menores que presenciaron como su padre con 14 puñaladas quiso al parecer matar a su esposa La letra muerte de las normas no nos dice que se va a impedir los hechos de feminicidios que suceden en la ciudad Que históricamente Medicina Legal diagnostique las muertes es gravísimo para esta abogada experta en violencia intrafamiliar Colombia en oportunidades anteriores por organismos internacionales ha estado denunciada por no formular leyes y eviten la violación de derechos humanos tal vez esta sería la razón por la cual Colombia formula leyes sin presupuestos Pilar Bustamante en las noticias un compromiso con la verdad Y la MOE pidió celeridad al Consejo Nacional Electoral en las investigaciones que se adelantan por transhumancia en la región Caribe La misión de observación electoral MOE pidió celeridad a las autoridades electorales en las investigaciones que se adelantan en los departamentos de la región Caribe donde han sido denunciadas irregularidades por transhumancia electoral Tras conocerse que el Consejo Nacional Electoral adelanta investigaciones por 17 denuncias por trasteo en la inscripción de cédulas en el departamento de Sucre la MOE asegura que hasta el momento estas investigaciones no prosperarían sin sancionarse a las personas que estarían detrás de este delito No hay una investigación no hay un seguimiento hay una especie de impunidad electoral en cuanto a los delitos y irregularidades electorales Según el Consejo Nacional Electoral el Magdalena es el departamento de la zona norte del país con mayor número de investigaciones hasta el momento se han registrado 45 denuncias por transhumancia electoral hasta la fecha las denuncias se encuentran en proceso de investigación Somos conscientes de eso hay que recaudar pruebas hay que citar al encartado Según la MOE la intención es que se descubra quienes están tras estas irregularidades con las pruebas que ellos han recopilado en los diferentes departamentos y que se den penas ejemplares para acabar con la transhumancia tipificada en el código penal como delito electoral Nos gustaría que más allá de esa sanción pues se detecte quienes son las personas que hacen este tipo de trasteo irregular de personas y pues que se sancione de forma ejemplar si son senadores si son candidatos a la alcaldía si son candidatos al consejo Tatiana Martínez Olivo Las Noticias un compromiso con la verdad Cerca de 50 aspirantes a un cargo de elección popular en el país estarían amenazados de muerte en el Atlántico las autoridades investigan el atentado a la casa de un candidato en la alcaldía de Puerto Colombia Se calienta el debate electoral no solo en materia de campaña sino en el tema de seguridad para algunos aspirantes según cifras entregadas por el Ministerio del Interior de los 114.935 candidatos que se inscribieron en todo el país de cara a alcanzar algún escaño regional o municipal 56 de ellos cuentan con algún tipo de protección ya sea la asignación de un policía un esquema de seguridad o la entrega de un chaleco antibalas y un teléfono celular según dicho informe en la región Caribe existirían por lo menos de 4 a 6 de esos candidatos que según el estudio de riesgo tienen amenaza de muerte en el Atlántico las autoridades investigan el reciente hecho el atentado a una vivienda contra el candidato a la alcaldía de Puerto Colombia por el partido Alianza Social Independiente John Jairo Ramírez González estas imágenes responden a los impactos de bala que los desconocidos hicieron contra la vivienda a eso de las 3 de la madrugada de hoy y luego huyeron dejando este panfleto Nosotros somos personas viviendas tenemos quien por lo menos tengamos problemas con nadie eso es bastante raro y preocupante porque es primera vez que sucede esto en el municipio de Puerto Colombia ya no sabemos si es por cuestión política o qué Tras este hecho la vivienda permanece custodiada mientras que se investiga la procedencia de dichas amenazas en un vasto operativo la policía capturó en Barranquilla 10 presuntos asesinos los hechos ocurrieron el año pasado y a principios del 2015 en un envolvente operativo uno a uno fueron cayendo estos sujetos conocidos con los alias del guinche el menor el Jimmy entre otros según informes de inteligencia esas personas habrían participado en por lo menos seis homicidios registrados en Barranquilla y su área metropolitana el año pasado y a principios de este mediante la modalidad de sicariato o en atracos en los que las víctimas ponían resistencia uno de estos homicidios fue el que cometieron en contra de el papá de un patrullero que pertenecía al ESMAD recordemos en el barrio La Manga en el parque que se dedicaba a tomar fotografías y que se encontraba cobrando un dinero uno de esos casos uno de los capturados estaba involucrado en ese homicidio en medio de los allanamientos fueron incautadas varias armas de fuego habrían sido utilizadas en estos crímenes al igual que motocicletas carros y droga con estas capturas la policía busca reducir los homicidios que se han incrementado en el área metropolitana en por lo menos un 20% en el último mes y un duro golpe al tráfico de estupefacientes dio el grupo interinstitucional de seguridad de Sucre tras la captura de 35 personas y el hallazgo de una gran cantidad de dosis de sustancias psicoactivas después de 32 después de 32 allanamientos en 12 municipios del departamento de Sucre fueron capturadas 33 personas en flagrancia y dos por orden judicial asimismo fueron incautadas 2.448 dosis de cocaína 1.204 de marihuana más de 2 millones de pesos y una motocicleta según la investigación adelantada por la policía nacional los capturados no hacían parte de una misma estructura pero algunos estaban asociados a la organización criminal Clan Usuga dentro de los capturados se encontraba una persona en silla de ruedas que usaba su condición de discapacidad para expender la droga escondiéndola en su silla en uno de los inmuebles allanados las autoridades encontraron un cultivo artesanal de marihuana el material incautado y los capturados fueron puestos a disposición de la fiscalía en Sucre Jorge Romero Montiel las noticias un compromiso con la verdad en diferentes ciudades del país se realizaron las honras fúnebres de 11 militares que murieron en un accidente aéreo el viernes pasado en el municipio de Codazzi en el Cesar hoy fueron despedidos en la capital colombiana 7 de los 11 militares fallecidos en un accidente aéreo ocurrido la semana pasada en Codazzi Cesar la ceremonia en la que se realizaron honores militares que se llevó a cabo en la capilla de la escuela militar de cadetes en Bogotá contó con la presencia de altos mandos y el ministro de defensa Luis Carlos Villegas en Manizales y Cúcuta serán sepultados los otros 4 militares durante su traslado desde Valledupar uniformados de la décima brigada del ejército y la policía del Cesar realizaron una calle de honor para darles el último adiós bien y con esta información voy a hacer una pausa comercial ya regresamos con mucho más yo voy a ser concejal de Barranquilla y vamos a llegar para poder ejercer un control eficaz y eficiente de todo lo público nosotros somos una ciudad que debe proyectarse con miras al próximo milenio y el Manuel Medina quiere ser concejal de Barranquilla este martes a las 10 en puntos de la noche hasta entonces seguimos con las noticias de Caribe lo mejor de ti oye tírame la pena que ahorita no te entendí lo que me querías decir bueno lo que pasa es que con móviles 4G TV puedes conectarte a Facebook y Whatsapp completamente gratis 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 mejor dicho con móviles 4G TV voy gratis en Facebook y en Whatsapp ahora con móviles 4G TV Quilla Cartagena y Santa Marta se conectan gratis a Facebook y Whatsapp en Agosto el mes de la rebaja hace realidad tu sueño de tener casa propia sorteando 5 cuotas iniciales de 25 millones participa por compras mínimas de 10 mil pesos en Agosto el mes de la rebaja seguimos con las noticias TV Caribe lo mejor de ti Centro Comercial La Zona calzado original y con precios del centro disfruta de nuestra gran plaza de comidas el calzado deportivo de moda está en el Centro Comercial La Zona donde nuestras marcas son tan originales como el Paseo Bolívar el doctor Juanchito Acuña les informa que está atendiendo a sus pacientes en el municipio de Sabana Larga calle 27 número 16 B133 teléfono 310-660-2612 doctor Juanchito Acuña el médico del pueblo EDS Biomax número 1 el mejor servicio de gasolina y gas con la mejor atención accesorios llantas y aceites de las mejores marcas calle 56 9D 147 barrio El Bosque sobre la cordialidad teléfonos 328-0468 y 365-8564 aprovecha el 60% de descuento en intereses sobre derechos de tránsito no te pierdas esta gran oportunidad desde el 1 de junio al 23 de octubre visítanos en la carrera 54 número 74 127 o ingresa a www.dirliquidaciones.gov.co continuamos con más información aquí en las noticias el ex congresista Yair Acuña y hoy jefe de debate de la campaña habló con las noticias por la aspiración de su esposa a la gobernación de Sucre Milene Jaraba el jefe de debate Yair Acuña de la campaña a la gobernación del departamento de Sucre de la doctora Milene Jaraba en diálogo con las noticias habla de las propuestas más importantes como son la inseguridad y la pobreza entre otros tenemos que atacar el tema de la inseguridad tenemos que atacar el tema de las olas invernales de todo el daño que hacen el mal manejo de las aguas en la mojana empezaríamos a recorrer el Golfo de Morrosquillo con los problemas de tráfico y microtráfico para este ingeniero civil de 34 años casado desde hace 17 con la doctora Milene Jaraba resalta la importancia de tener en este departamento a la primera gobernadora de extracción popular en el departamento de Sucre llegó el momento de que una persona como la doctora Milene Jaraba pueda asumir la gobernación del departamento de Sucre y seguramente lo hará muy bien Yair Acuña hijo de padres educadores con especialización en gestión pública y maestría en gobierno ha convocado a todas las fuerzas políticas del departamento para que apoyen a la doctora Jaraba a su aspiración a la gobernación de este departamento Y en un evento en materia de expertos la Universidad Libre lanzó la especialización en biotecnología La Universidad Libre anunció el lanzamiento de la especialización en biotecnología con un foro en el que expertos de las empresas más importantes en este campo expusieron la importancia de esta práctica en los procesos cruciales como la fabricación y síntesis de alimentos y medicinas Bueno, son múltiples y muy importantes de hecho porque la biotecnología es lo que va a dirigir los procesos de desarrollo industrial en los próximos 50 años en el mundo y ya en la costa se están dando algunas iniciativas como la empresa nuestra que van a requerir personal calificado personal entrenado que pueda manejar esos procesos que son un poco complejos en algunos casos y hasta ahora no existía una oferta educativa que cumpliera y que cubriera esa demanda Asimismo los ponentes explicaron los procesos en los que se aplica la biotecnología y como la especialización beneficiará no solo al almabáter sino al desarrollo del Caribe colombiano Impacto sobre múltiples sectores el sector industrial el sector ambiental el sector agropecuario y también el sector salud Camilo Gómez Las Noticias Un Compromiso con la Verdad Bien, nuevamente voy a hacer una pausa comercial y ya regreso con toda la actualidad deportiva Yo voy a ser concejal de Barranquilla y vamos a llegar para poder ejercer un control eficaz y eficiente de todo lo público Nosotros somos una ciudad que debe proyectarse con miras al próximo milenio Y el Manuel Medina quiere ser concejal de Barranquilla Este martes a las 10 en Puntos de la Noche Hasta entonces Seguimos con Las Noticias Desde el Caribe lo mejor de ti Aquí en la costa nos gusta vivir conectados todo el tiempo y tío lo sabe por eso siempre nos traen nuevas alternativas para comunicarnos libremente como nos gusta sin límites Pásate a Desde el primer día te han empujado te han enseñado el camino te han impulsado a valerte por ti mismo te han inculcado valores te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu Universidad Seguimos con Las Noticias Te denaribe lo mejor de ti Bien aquí está toda la actualidad deportiva en las últimas horas el director técnico de Jaguares de Córdoba Carlos Castro presentó renuncia a la junta directiva junto con el preparador físico John Durango Los últimos resultados adversos en el equipo cordobés pesaron en la decisión tomada por mutuo acuerdo Jaguares perdió el último encuentro con el independiente Medellín sumando dos derrotas en línea un empate y una victoria que lo tienen en el décimo puesto con apenas cuatro puntos como técnico provisional del equipo de Montería fue designado el asistente Julio Méndez y con una nómina alterna Junior cayó anoche ante Patriotas en el estadio de techo de Bogotá los tiburones naufragaron en la capital y ahora es once con cuatro unidades En un partido bastante regular Junior cayó por la mínima diferencia en el estadio de techo en Bogotá frente a Patriotas Los barranquilleros con una nómina alterna por la cedida de compromisos que se viene en el mes de agosto mostraron poca productividad y cero ofensiva que fue aprovechada por el cuadro local que sin ser mucho logró la apertura del marcador gracias al antioqueño Diego Álvarez al minuto 72 que con bastante oportunismo empujó el balón al fondo de la red del arco defendido por José Luis Chunga Le ganamos a Junior que es un equipo grande importante con jugadores de primer nivel Alexis Mendoza por su parte aseguró que no va a ser fácil la continuidad de un mismo equipo compitiendo en tres torneos Es la necesidad que tenemos porque de aquí en adelante va a ser muy complicado que se mantenga un solo equipo jugando tres torneos y teníamos que darle minuto a jugadores que en algún momento van a tener que volver a entrar Con esta derrota los tiburones bajaron al puesto once con solo cuatro unidades mientras que Patriota subió al octavo El próximo juego de los rojiblancos será el sábado ante Jaguares en Montería Y la panameña Chantal La Fiera Martínez ya está en Colombia para medirse a la cordobesa Liliana La Tigresa Palmera quien se muestra motivada para salir airosa y retener el título de Super Gallo en San Antero, Córdoba Eso será el fin de semana y va a estar bien bueno Con doble jornada de entrenamiento la Pugil Monteriana afina las espuelas para defender la corona mundial Super Gallo Me siento más fuerte gracias a Dios con mucho más estado físico como te digo ha sido una preparación súper excelente en estos cuatro meses estado físico excelente y siento que estoy pegando más fuerte con ambas manos Confiada en la fortaleza de su pegada la Tigresa Palmera sentencia a la retadora panameña Chantal Martínez lo que será el combate en San Antero Esta vez la Tigresa va a superar a la Fiera Martín A su lado se mantiene el entrenador que vigila con celo los movimientos de ataque y defensa de la boxeadora Las boxeadoras se verán las caras el 6 de agosto en la ceremonia del pesaje previo al combate estelar del 7 de agosto En la velada mundialista será homenajeado Miguel El Japilora el eterno campeón mundial del peso gallo cuando se cumplen 30 años de haber logrado aquella gesta deportiva Desde Montería Davis Palomino un compromiso con la verdad Y en el segundo día de la vuelta a Colombia el corredor Jaime Castañeda se convirtió en el nuevo líder luego de cumplida la etapa entre Bogotá y Paipa de 174 kilómetros que fue ganada por el local Wilmer Rodríguez con tiempo de 4 horas 11 minutos y 39 segundos Más noticias deportivas a continuación El colombiano Nairo Quintana competirá en la Vuelta a España tercera gran carrera por etapas de la temporada que comienza el 22 de agosto en Puerto Banús El team Movistar confirmó que el boyacense tomará la salida de la edición número 70 de la Vuelta a España El ibérico Alejandro Valverde tercero en el podio de París acompañará al colombiano en la dupla que espera salir triunfadora El abridor cartagenero Julio Terán sumó ese fin de semana su séptima victoria de la temporada y la número 36 en las grandes ligas con una gran actuación suya los bravos de Atlanta superaron a los Phillies de Fidadelfia 6 carreras por 3 en el Citizens Band Park Terán lanzó 7 entradas completas permitió 8 hits que anotaron 2 carreras y ponchó a 7 Lluvia de críticas sobre Lionel Messi despertó su más reciente visita al país de Gabón la organización Human Rights Foundation con sede de Nueva York expresó que el argentino ha dañado seriamente la credibilidad de su fundación benéfica al servir como instrumento de relaciones públicas de la cruel y corrupta dictadura de la familia Bongo Bien, no es más en deportes pero ya viene Linda Yepes Linda, aquí te manda el señor Marcos aquí te recibo Carola feliz noche para todos ustedes bienvenidos a la mejor información del entretenimiento Sofía Carson es una joven actriz nacida en Estados Unidos ella es de familia barranquillera actualmente interpreta un importante papel en una película para un canal internacional que rompió récord de audiencia el día de su estreno el pasado viernes 31 de julio se estrenó la nueva película para televisión de Walt Disney Pictures llamada Descendiente esta cinta de acción que rompió récord al obtener en su estreno 6.6 millones de televidentes en los Estados Unidos explora la vida de los hijos adolescentes de los villanos y héroes más conocidos de los cuentos infantiles este filme cuenta con la actuación de Sofía Carson una joven nacida en Florida pero con ascendencia colombiana sus padres son barranquilleros y goza de una herencia carnavalera ya que su madre es una recordada ex reina del carnaval de Barranquilla Sofía además de actuar es cantante bailarina y compositora ha participado en otras series para televisión y se proyecta como una futura estrella en el mundo del cine y la televisión anglosajona Sofía sin duda nos llena de orgullo por ser una hija de Barranquilla que triunfa a nivel internacional Atención hombres el calzado para caballero llega con nuevas propuestas y marca tendencia en este segundo semestre del año Los zapatos para caballero marcan tendencia para este segundo semestre del año estos permiten diferenciar al hombre clásico elegante descomplicado y vanguardista por eso la experta en calzado en la ciudad de Barranquilla Clemencia Grillo nos habla de esta nueva colección Si ve que los zapatos son bastante modernos bien suaves mira super suaves mira que chévere es lo más importante son de cuero son de unos zapatos de excelente calidad En su tienda ahora los hombres también pueden disfrutar de estar a la moda cómodos y llevar un producto de calidad Las fiestas del mar llegaron a su fin por eso hoy queremos hacer un recuento de todo lo que se vivió en el transcurso de esta importante festividad Con broche de oro se llevó a cabo el cierre de las fiestas del mar 2015 donde artistas nacionales de la talla del grupo Vallenato Cabras la cantante Martina la Peligrosa y el músico Samario Carlos Vives fueron los encargados de ofrecer el show musical en el concierto de clausura En ese mismo escenario tuvieron su último desfile ante el público las 17 candidatas que compitieron por el Kepi a Capitana del Mar 2015 donde la señorita Cesar Sofía Cuello Cuello fue la gran vencedora Pero también fue centro de atención al festival Música del Mar donde se presentaron artistas como Wisin Charles King Twister el Rey y el Barranquillero Cabas así como una serenata que se le ofreció a Santa Marta por su cumpleaños número 490 Y como no destacar el desfile folclórico que se llevó a cabo el día sábado donde el público Samario pudo apreciar a las candidatas a Capitana del Mar en sus respectivas carrozas que mostraban la diversidad artística y cultural del pueblo Samario La cita es hasta el 2016 cuando se realiza una nueva versión de las fiestas del mar Buenas noches y muchísima atención las autoridades se encuentran tras la pista de seis hombres que hirieron de gravedad al conductor de un bus en medio de un atraco en las últimas horas en el suroccidente de Barranquilla el hombre identificado como Álvaro Lenis de 41 años conductor de la línea Sode Trans se encuentra bajo pronóstico reservado tras recibir una herida con arma blanca en el abdomen y cráneo según pasajeros los asaltantes exigieron al conductor el producido del día y al parecer este opuso resistencia por lo que los hombres lo golpearon en repetidas ocasiones y lo hirieron de gravedad esta es toda la información en las noticias de última hora continúen con más información en estudio bien agradecemos a Tatiana Martínez que nos daba información de última hora desde la sala de redacción no siendo más por hoy nos despedimos nos esperamos mañana muy puntuales aquí a las 6 y 30 pm ¡Suscríbete al canal!